Porque muchos tienen la fe mezclada, ¿por qué? Porque escuchan alabanzas protestantes o porque tienen un vecino que pone pues este, prédicas protestantes, entonces la fe se va mezclando y así es como empiezan las dudas, pero vamos a iniciar este tema, ¿verdad? Sobre los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús no significa que sean hijos de la Virgen María, sino que son unas personas que eran parientes, parientes de Jesús, no eran hermanos, hijos de la Virgen María, eso lo vamos a ir comprobando cita por cita. Ahora, para iniciar, hermanos, lo que yo les quiero decir es que usted vaya al punto en la Escritura que le van a ir dando luz para cimentar su fe. Primero, el nacimiento de Jesús fue profetizado o anunciado por un ángel. ¿Amén? Entonces, nosotros vamos a ver otros nacimientos anunciados por ángel y se cumple que es el nacimiento de un solo hijo, de un solo hijo. Vamos a ver lo que dice el libro de los jueces capítulo, capítulo 13, versículo del 2 al 4. Vamos a ver lo que nos dice. Pongamos atención porque ahí interviene un ángel anunciando que iba a nacer un parón. dice la palabra de Dios. En la tribu de Dan había un hombre llamado Manoá, que vivía en Során, y cuya esposa no había podido tener hijos. El ángel de Yahvé se presentó a esa mujer y le dijo, tú no has podido tener hijos y no has dado a luz, pero mira que vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo. Palabra de Dios. Nosotros vemos que en ese caso llega un ángel y le dice a esa mujer, vas a dar a luz a un hijo. ¿Y cuántos hijos da a luz? A uno. A sanción. Un ángel se aparece y anuncia el nacimiento de un hijo y nace un hijo. Ahora vamos a pasar a otro personaje que lo vamos a dar en San Lucas 1.3. Vamos a ver otro nacimiento donde interviene un ángel para anunciar el nacimiento de otro hijo. Pero el ángel le dijo, no temas Satanías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa y Javier dará a luz a un hijo. Palabra del Señor. Allí, hermanos, para que nosotros veamos que hay intervenciones angélicas para anunciar el nacimiento de un hijo y se cumple y nace un hijo. Ahora vamos a ver el nacimiento de Jesús, que aparece un ángel, pero nos vamos a ir a la profecía del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer Isaías 7.14. Ahí nosotros vemos cómo el profeta anuncia anunciar el nacimiento mediante una madre virgen de un solo niño. Y hay que prestar atención porque dice a un. Vamos a escucharlo. El Señor pues le dará esta señal. La joven está embarazada y da luz a un varón. Aquí le pondrá el nombre de Manuel, es decir, Dios como nosotros. Palabra de Dios. Entonces, nosotros vemos que la profecía anuncia un hijo varón. Pero se empecinan los hermanos protestantes en decir, no, es que se equivocó Isaías, no fue solo uno, fueron muchos. En otras palabras, eso quiere decir, que se equivocó el profeta, porque no fue solo uno, sino que dan el nombre de varios. Pero no entienden. Ahora vamos a, ahora vamos a aclarar ese tema. Vamos a ir aclarando ese tema. Vamos a leer lo que nos dice San Lucas 1.30.31. Ahí se cumple la profecía anunciada por el profeta Isaías. Vamos a escucharla. El blanco le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concederán en tu seno y darán luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Palabra del Señor. ¿Cuánto dice que va a tener? Uno. Y usted con esta cita bíblica, con esta le puede cerrar la boca a esos que andan engañando. Bueno, y aquí dice la palabra de Dios, no temas María, porque has de dar a luz a un hijo. Y uno no son dos, uno no son tres, y no son cuatro. Uno es uno. Pero quizás nosotros como católicos, quizás nos intimidan afuera. Quizás nos intimidan el criterio, hermano. Para los que no sepan, nosotros salimos a hacer apologética al mercado, a la pasarela del santo. Nosotros salimos a defender la fe. Y estábamos en el jueves santo con mi hermano Vicente, mi hermano ya se había ido. Estábamos en la esquina de la caja de crédito. Cuando venía uno, hermano, bueno, ya caía el gran chaparrazo de agua, fue a mediodía. Y venía un no católico, pero venía de esos que gritan y se oye horrible. Se oía, se oía de lejos. Y estábamos con el hermano y pasó la esposa de mi hermano y le dijo que por allá andaban unos gritones. Y yo salía a ver y no lo conozco, dije, no lo conozco. Luego nos sentamos como unos tres metros de la esquina, ahí en la caja de crédito. Nos sentamos así para adentro de la calle. Cuando venía él y no se fue del arco, sino que nos volvió a ver y llega a pararse enfrente de mí. Nosotros teníamos el bafle grande como el que predicamos. Yo tenía el micrófono inalámbrico guardado en la mochila. Cuando pasa, se me queda viendo, se para enfrente y dice, Como yo con la cruz, aunque te confeses mil veces y te dé, no más, aunque te confeses y te dé mil alemanías, no se te perdona. A mí gritándome. Y yo acababa de invitar a todos los que no son católicos a hacer preguntas. Y se para enfrente y dice a gritarle y le digo a él, hermano, bueno, enciende el otro, hermano. Y saco el micrófono, hermano, ahí lo teníamos. Miren, sale pero bien. Y le digo yo, bueno, invitamos a este amigo protestante que se salió de la iglesia de Jesucristo para irse a una fundada colombia a tener un encuentro bíblico, un debate bíblico. Si él trata de la Biblia, yo la tengo acá. Y delante de todo lo invito a tener un encuentro bíblico, un compartir bíblico. Él incidió su ritualera, hermanos, pero como que el pentarrón lo llevaba. Y le dieron a las personas, ven que lo que decimos es cierto. Estas personas, como un megáfono en la mano, son valientes. Cuando no hay un católico formario. Pero ahora que estamos nosotros aquí invitándolos, son cobardes. Y eso fue el jueves santo, hermanos. Eso fue el jueves santo. En la calle, hermanos. ¿Por qué? Porque a mí me llegó a gritar. Levantó la que no era, como dicen. Porque nosotros acabamos de estar predicando sobre mi idolatría, hermano. Entonces, hermanos, nosotros le damos más crédito que lo que ellos merecen. No, es que él es pastor, él sabe. No, hermanos. No. No sabe. El problema es que nosotros tampoco sabemos. Por eso es que nos agarran y nos engañan. Y crean que son engañadores y vienen engañando. Vamos a continuar. Ahí, hermanos, esa manera de demostrar que la Virgen tuvo solo un hijo es mediante visitación angélica. Se cumple con el nacimiento de Jesús. San Lucas 1, 30, 31. Pero, también, hermanos, saber de la Biblia fue que San Mateo fue escrito entre el 70 y el 80 después de Cristo. O sea, habían pasado, 33 para el 80, habían pasado 40 y algo de años, 46 años, por ahí así. Entonces, cuando esto se escribió, ya la Virgen María, ya pues este, ya estaba avanzada de edad. Entonces, vamos a ver una cita bíblica donde se habla de la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús. Vamos a ver San Mateo 1, 11. Vamos a ver. La genealogía es, mi genealogía, habla de Martín Barrientos. Tiene seis hermanos, ellos son siete. Era hijo de fulano, hijo de fulano. Sus abuelos paternos eran fulano, fulano, y materno, fulano. Y así va subiendo. Entonces, pero, en la genealogía, habla de los hermanos. Y lo vamos a ver en San Mateo 1, 11. Vamos a ver. Y allí, si Jesús hubo hermanos, hijos de la misma mamá, ahí lo tienen que decir. En este pasaje, habían hermanos, hijos de la misma mamá, de otro personaje. Y lo dice. Vamos a escuchar San Mateo 1, 11. San Mateo 1, 11. En el 11 dice, fue padre de fulano y de sus. Hermanos, hermanos. Pero en el 16 dice, que Jacob, fue padre de José. José, esposo de María, de la que nació. Jesús. Dice ahí de sus hermanos. No lo dice. ¿Por qué? Porque la Virgen María no tuvo más hijos. Si hubiera tenido, acá en la genealogía, en San Mateo 1, ahí debería decir. Pero no lo dice. ¿Por qué? Porque no tuvo más hijos. Ahora, vamos a hablar, vamos a leer lo que dice San Juan 19, 25. ¿Por qué? Para demostrar que cuando Jesús muere en la cruz, encomienda a su madre, a un discípulo. Amén. Porque se le encomienda a un discípulo. ¿A quién más se la podía encomendar? ¿A quién? No, no escucho. ¿A quién más se la podía encomendar? Sí. Pero, Jesús, ¿a quién se la podía dejar? A tu hermano. Si hubiera tenido, hermano, le hubiera dicho, vaya como mi hermano mayor, él me hubiera dicho, mira, pues yo me voy a morir, ¿verdad? Cuidamos a mi mamá. Pero, no se la deja. A un hermano, ¿por qué? Porque no tenía. ¿A quién más se la podía encomendar? ¿A quién más? A Pedro. A Pedro, dice la hermana. ¿A quién más? No. Se la dejó a un discípulo. Solo yo he pensado en ese entonces. Dijo la hermana. ¿Se la podía dejar? A otro hijo se hubiera tenido. ¿A quién más se la podía encomendar? ¿A quién más se la podía encomendar? ¿A quién más? Porque si hubiera su hijo, así que hubiera venido. ¿A quién más? ¿A quién? Falta alguien, hermanos. ¿A quién? Ahí está. ¿A quién? A San José. ¿Por qué no se la encomendó a él? Porque según uno puede leer en las escrituras, San José ya había fallecido. Para esto vamos a leer San Mateo 13.55. San Mateo 13.55. Vamos a ver qué nos dice. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de ahí. San Mateo 13.55. No es este el hijo del carpintero, pero si su madre, María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. Palabra del Señor. Bueno, entonces, dice, no es este quien, el hijo del carpintero. Cuando alguien tenía un oficio, el hijo, él le enseñaba a sus parientes, a sus hijos, el mismo oficio. Mientras, el titular, el carpintero, que era San José, estaba vivo. ¿Quién era Jesús? El hijo del carpintero. ¿Sí? Y si, y si, y Jesús era carpintero, ¿sí? Era carpintero. Entonces, si, si San José tuviera, no hubiera fallecido, hubiera llegado a los 100 años, Jesús hubiera sido siempre el hijo del carpintero, ¿sí? Porque si, si, si yo soy zapatero, y mi papá es zapatero, y quizá yo puedo llegar a ser mejor, pero, y está, está el zapatero, no, está el hijo. Ah, pero él, él trabaja mejor. Pero siempre es, el hijo de, ¿verdad? Ahora veamos, como lo dice ya San Marcos, capítulo 6, versículo 3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. ¿Oiga, como dice? Es el hijo de María. Ah. Es un hermano de Santiago, de José, de Buda y Simón. Y sus hermanos no están aquí entre nosotros. Se escandalizaba y no los reconocían. Palabra del Señor. Miren, ¿cómo dice? ¿Cómo digo ahí? ¿Es este el hijo del carpintero, hijo? ¿O cómo digo? El hijo de María. No, primero. El hijo del carpintero. Él. El carpintero. No dice el hijo del carpintero. No. Por eso, se sabe que ya había fallecido San José. Porque él ya era llamado el carpintero. El carpintero. Ya era el titular. Entonces, hermanos, por eso no se la dejó a, no se la dejó a San José. Ahora, en San Lucas, en San Juan, lo que nosotros vamos a leer, San Juan 19, 25, vamos a ver que no se la dejó a San José porque ya había fallecido. Y que los discípulos, a los que llaman los hermanos de Jesús, no eran hijos de la Virgen María. La Virgen era viuda y no tenía más hijos. Vamos a leer lo que dice San Juan 19, 26, 27. Vamos a leer lo que nos dice. Jesús, al ver a la madre y junto a ella, el discípulo que más quería a la madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a tu casa. Palabra del Señor. Un paréntesis, hermano, este, ¿hasta qué hora llego, hermano? Porque, porque aquí te voy a tener que cortar, porque esto es largo. Entonces, este, yo no tengo el tiempo, ahorita son las, son las 7 y 48. ¿A las 8? ¿A las 8? Bueno, sí, porque cuando vengo a sentirse ahí dos y media, hermano. Bueno, entonces, ahí nosotros vemos que Jesús, supongo que levantó la cara y... ¿A quién se la llevó? San Juan, a un discípulo. No era, no era hermano de él. Y si los, los no católicos no entienden, es porque están ciegos. Y ya voy a explicar esas citas bíblicas, San Marcos 6, 3, San Mateo 13, 55, es que están, están claras de que no tuvo más hijos. Dice hermanos de Jesús, pero no dice hijos de la Virgen María. Yo tengo hermanos, carnales, pero no son hijos de mi mamá, hijos de papá. No es el caso de Jesús y el grupo llamado los sus hermanos. Ya vamos a, a llegar a eso. Entonces, esa, eso que acabamos de leer, vemos que se la delega a un discípulo particular. Vamos a ver lo que dice, lo que dice Gálatas 9, Gálatas 1, 19, otro masaje que utiliza el protestantismo para confundir a la gente, porque ellos están confundidos. Gálatas 1, 19, vamos a ver qué nos dice. Pero no vi, pero no vi, pero no vi a ningún otro apóstol, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Palabra. Dice que no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Ya vamos a tocar los templos, este tema, nombre por nombre, ya vamos a llegar ahí. Entonces, la Virgen era viuda y no tenía más hijos. Ya vamos a llegar ahí. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice. Si una viuda tiene hijos o nietos que aprendan esto primero a cumplir sus deberes con su familia y ayudar a sus padres, esto es lo correcto o anterior. Palabra de Dios. Si una viuda tiene hijos o nietos, dice, los hijos tienen que ayudar a sus padres. Primera de Timoteo 5, 4. Si la Virgen, como viuda, hubiera tenido hijos, se le demandaba ayudarla. Pero Jesús se la deja a un particular. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver otro plazo. 5, 16 de Primera de Timoteo, vamos a ver. Si alguna mujer creyente tiene viudas de su familia, que las atienda. Así la iglesia no tendrá que cargar con ella y podrán socorrer a los que son viudas en el justo sentido. Palabra de Dios. ¿Te lo amamos? Entonces dicen que si tenían una viuda, la tenía que atender para no cargar a la iglesia. Porque la iglesia estaba obligada a mantener a las viudas que no tenían quien por ella. Entonces dicen, si una fiel tiene viudas de su familia, que la mantenga para no cargar a la iglesia. Entonces, si ella hubiera tenido más hijos, entonces la obligación del hijo era mantenerla. ¿Amén? Ahora, vamos a, este tema es largo hermanos. Es largo, no sé por dónde irme porque hay mucho que se pudiera hablar y el tiempo es demasiado corto. Vamos a hablar entonces sobre San Marcos 6.3 y San Mateo 13.55. Lo vamos a leer en los dos juntos y se va la respuesta. San Marcos 6.3, luego San Mateo 13.55. San Marcos 6.3, luego San Mateo 13.55. Pero no es, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Estén así. Pero no es, pero no es este, dice el carpintero. ¿Y cómo dice uno de los hijos o dice el hijo? El hijo de María. Ahora hace una separación y ya habla de hermanos. Pero, ¿por qué la Biblia no dice, pero no son estos los hijos de María, sino que dice el carpintero, el hijo de María. Continúa hermano. El hijo de María es un hermano de Santiago, de José, y de Buda, y de Timón. Y sus hermanos no están aquí entre nosotras. Se escandalizaban y no los reconocían. Voy a leer yo, San Mateo 13.55. Para avanzar dice, ¿no es este el hijo del carpintero? No se llama su madre, están hablando de Jesús. No se llama su madre, María, y sus hermanos, dice. Son Santiago, José, Simón y Judas. Esta es palabra del Señor. Entonces, está hablando de que es el hijo. Pero tiene un grupo que se le llama sus hermanos. Y vamos a hablar nombre por nombre. Dicen Santiago y José. Santiago y José, ahí lo menciona. No son sus hermanos, Santiago y José. Vamos a ver quién era la madre de Santiago y José. Vamos a ver lo que nos dice San Juan 19.25. San Juan 19.25. Vamos a darle la madre a Santiago y a José. Lo que la Biblia y San Marcos 6.3 le llama hermano de Jesús. Santiago y José. Vamos a ver. Dice que estaba María. Dice la madre de Jesús y la hermana de su madre. Entonces, lo que se dice que esos hijos, esos Santiago y José eran hijos de la hermana de la Virgen María. Vamos a ver qué nos dice San Marcos 15.40. Ahí lo vamos a encontrar más claramente. San Marcos 15.40. Había unas mujeres que miraban de lejos y entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor y de José. Había una mujer, la madre de María Magdalena, la madre de María Magdalena, la madre de María Magdalena, el menor y de José. Entonces, había una mujer, la madre de María Magdalena, la madre de María Magdalena, la madre de María Magdalena, el menor y de José. Continúen. De Santiago de María Magdalena, la madre de María Magdalena, la madre de María Magdalena, la madre de María Magdalena. Para que vean, San Marcos 6.3 nuevamente, con lo que atatan los no católicos, San Marcos 6.3. Para volver a escuchar los nombres de esos supuestos hijos de la Virgen María. Son hermanos de Jesús, porque ese término era utilizado para parientes, para primos, para tíos, para miembros de una misma tribu o clan. Vamos a escuchar. Entonces, dice de Santiago y de José. Ahora, veamos lo que nos dice San Mateo 27.56, lo voy a leer. Dice, al atardecer, perdón, entre ellas, dice San Mateo 27.56, estaba María Magdalena. María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de ese video. No era la madre de Jesús, era la hermana de su madre, María. Entonces, aquí vemos que estaba María, la madre de Santiago y de José. No dice María, la madre de Jesús, madre de Santiago y madre de José, sino que era otra mujer, pariente de la Virgen María, era la madre de Santiago y de José. También aparece otro personaje que dice que es hermano, carnal de Jesús, que es Simón. Santiago, Santiago, José, José, ah bueno, también lo pueden confundir con Juan, San Juan y había otro Santiago, Santiago el Mayor. Ahora, vamos a ver lo que nos dice la Palabra de Dios. Vamos a ver, para hallarle los papás a Santiago el Mayor y a Juan. Vamos a ver, vamos a ver lo que nos dice San Mateo, vamos a ver lo que nos dice San Mateo 20.20. San Mateo 20.20. Eso hermano, para demostrar de que en la Biblia no solo se crea lo loco. Entonces, ah, dice, dice que tuvo hermano, entonces la Virgen María tuvo masivo. Así dicen ellos, ¿falso? Es falso, eso no es así. Entonces, por eso hay que lo mostrar ya, pero para esto hay que estudiar, para esto hay que leer. Vamos a leer lo que nos dice San Mateo 20.20. Entonces, entonces, la madre de Santiago y de Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se rodilló para pedirle un favor. Entonces, vemos como la madre de Santiago y de Juan llega donde Jesús, no dice, llegó su madre con sus hermanos Santiago y Juan. No, esos eran, esos eran, se les llamaba hermanos del Señor porque eran, eran cercanos, eran o eran de la misma religión. Ahora, vamos a leer lo que nos dice San Marcos 3.17. Dice San Marcos 3.17. Bueno, del 16 al 17. Dice, Nombró pues a los dos, a Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Semeneo y a Juan su hermano, a quien le llamó Gohaner, que significa hijos del trueno. Entonces, dice, a Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Semeneo, hijo de Semeneo, y a su hermano Juan, dice. O sea, era hijo de, una persona que se llamaba, un hombre que se llamaba, Sebedeo. Yo tenía un debate, y le digo a, 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 a ese, a esa persona, no sé si era pastor, le digo. O sea que usted, lo que dice San Marcos 3, usted me quiere decir que esto era el mismo de San José. Sí, me dijo, era el mismo de él. Entonces, hermanos, nosotros vemos como afuera de la iglesia católica no hay una verdad completa, sino que hay mentiras y medias verdades. Hay mentiras y medias verdades. Aparte de Santiago de José, Santiago de Juan, aparece un hijo que se llama, aparece un personaje que se llama, Simón. Amén. Simón, lo que dice San Marcos 6, 3. Vamos a ver lo que nos dice San Mateo 27, 71. Ese Simón a Jesús se le llamaba el Nazareno. ¿Por qué? Porque era el Nazareno. Entonces, si se le llamaba el Nazareno, veamos como le llamaba a ese Simón. Se le tendría que llamar Simón el Nazareno. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a escuchar. 71. 71. 26, 71. Y San Mateo 10, 4. Hermanos, esto, hermanos, esto es más importante que cualquier cosa. Porque yo les puedo preocupar a ustedes del poder de Dios, de la sanación y de todo. Yo lo puedo hacer porque Dios es bueno. Pero, mucha gente, sana y hasta, se va al protestantismo. ¿O no han visto eso? Se van. Entonces, eso no es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque el que tiene una fe débil, es presa, fácil para los que andan engañando. Vamos a leer lo que nos dice. 26, 71. 7, 1. Dice. Salió el portal, lo vio otra estudiante y dijo a los que estaban allí. Este estaba con Jesús, el Nazareno. Palabra del Señor. Y entonces, si, 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 Simón era hijo de la Virgen María. Ser mi hermano carnal de Jesús, se le tendría que llamar, Simón el Nazareno. Como dice San Mateo, el 16, 71. Dice, no es este al que llama, el Nazareno. Con Jesús llamado el Nazareno. Ahora vamos a ver de dónde era, Simón, vamos a ver lo que nos dice, San Mateo 10, 4. Vamos a ver lo que nos dice, San Mateo 10, 4. Vamos a ver lo que nos dice, San Mateo 10, 5. Y Juan de Iscariote, es lo que nos dice, San Mateo 10, 5. Y Juan de Iscariote, es lo que nos dice, San Mateo 10, 5. Salabra del Señor. Salabra del Señor. Y Juan de Iscariote, es lo que nos dice, San Mateo 10, 5. Ahora falta alguien que se llama, Judas. Pero no era Judas el que lo traicionó. No era ese Judas. Vamos a ver lo que nos dice, Hechos 1, 13. Vamos a ver quién era ese Judas. Y si era hermano, si era hermano, carnal de Jesús, si era hijo de la Virgen María. Vamos a ver, Hechos 1, 13. Entraron a la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Arceo, Simón y Arcelote, y Judas, hijo de Santiago. Todo ello en este grado, junto a la oración y compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Salabra. Judas, hijo de Santiago, hermano de Santiago. Y Judas, hermano de Santiago. Entonces, no dice Judas, hijo de, hermano de Jesús. Lea hermano Judas 1, 1, por favor. Para que nosotros veamos que no era hermano carnal de Jesús. Sino que era parte de Dios, sino que era parte de los que nos acompañaban. Judas, Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que llamaban, fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. A la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Entonces, dice que Judas era servidor de Jesús, pero el protestantismo dice que era hijo de la Virgen María. Pero no, la Biblia dice, Judas, servidor de Jesús y hermano de Santiago. Esa es una carta que escribe el apóstol Judas, pero no Judas Iscariote. Entonces, hermano, hay mucho que se puede compartir, pero el tiempo es muy corto. El tiempo es demasiado corto, porque se puede hablar también de la primogenitura, la que dice, que el primogénito. También se puede hablar sobre lo que es, sobre lo que es San Mateo 1, 25, que dice, y no la promoción, hasta que dio a luz. Eso también se puede, se puede seguir compartiendo sobre el mismo tema. Pero no me quiero ir sin antes explicarles el término hermanos en la Biblia. El término hermanos era utilizado para cualquier parentesco. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que nos dice Génesis 12, 5. Para que veamos, aquí había un parentesco diferente a ser hijo de una misma madre, pero se le llamaba hermano. Un tío le dice a un sobrino, hermano. Vamos a ver Génesis 12, 5. Abraham, Abraham tenía, Abraham tomó a su esposa Sarai y a los hijos de su hermano con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Barán y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Bueno, nosotros vemos como dice que tomó a Lot, hijo de su hermano. Veamos como dice acá, acá está traducido y vea lo que dice. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino. Y todo lo que había adquirido. Dice que era hijo de su hermana o era su sobrino. Vamos a ver lo que nos dice el 3, 8. A su sobrino vea cómo le llaman. Vamos a ver, gente, el 3, 8. Así pues, Abraham le dijo a Lot, mira, es mejor que no haya que vea entre nosotros ni entre mis pastores ni los tuyos. Ya que somos hermanos. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Vamos a leer también el término hermano. Lo vamos a hallar en Primera de Crónicas 15 de 4 al 10. Estas citas, grabéselas. Primera de Crónicas 15 de 4 al 10. Vamos a ver lo que nos dice. Sí, 15 de 4 al 10. Para que ustedes pongan atención que aparece en la palabra hermanos. Pero en el protestantismo van a decir Si son hermanos o hijos de la misma mamá Vamos a ver que ese término era usado para diferentes usos Vamos a escuchar De los hijos de Uciel A Nadal, el jefe y a sus hermanos 112 Bueno, ¿cuántos hermanos eran? ¿Cierto? 112 hijos de la misma mujer No, ¿verdad? Pero el protestante cuando dice Llegó su madre y sus hermanos No, entonces era el hijo de ella No, vamos a seguir leyendo También llamó David a los acertones Sadoc y a Yadar y a los levitas Uriel, Asaía, Emanía, Eliel y Alinavar Y le dijo Ustedes son los cabezas de la familia Y a los levitas de el Señor Se perdió el mundo, ¿no es eso? 15, 4, 10 También reunió también a los hijos de Aragón y los levitas De los hijos de Cedal, Muriel y jefe de sus hermanos 120 De los hijos de Meralí, Asaía y el jefe de sus hermanos 220 De los hijos de Gerro a Moel, el jefe de sus hermanos 130 De los hijos de Efraín, Asaía y el jefe de sus hermanos 200 De los hijos de Eurón a Eliel, el jefe de sus hermanos 80 De los hijos de Eurón a Eliel, el jefe de sus hermanos 112 Palabra de Dios Te la vamos Señor Entonces queda claro De que el término hermano Será utilizado para pueblos Para familias Eso en el Antiguo Testamento Veamos en el Nuevo Testamento Lo que dice la Palabra de Dios Voy a leer lo que dice Hechos 1, 15 El hermano Vicente Búsquenme primero en Corintios 15, 6 Dice Hechos 1, 15 Un día de aquellos pelos se puso de pie En medio de los hermanos Que eran 120 ¿Significa que eran hijos de una misma madre? No, verdad Entonces hermano Aquí nosotros podemos ver la manipulación Que hacen afuera de la Iglesia Católica Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios 15, 6 Después se dejó bien por más de 500 hermanos juntos Algunos de los cuales ya han entrado en el descanso Pero la mayoría vive todo el día Palabra de Dios Trabajo Señor ¿Cuántos hermanos eran? Dice ¿Cuántos? ¿Cuántos? 500 En Hechos 1, 15 En Hechos 1, 15 Dice que Pedro se puso en pie En medio de 120 hermanos Miren Luego en 1 Corintios 15, 6 Dice que Jesús Se dejó ver Se le apareció A más de 500 Hermanos Entonces hermanos Esto es para que usted sepa De que la Virgen No tuvo Más hijos Todavía Se puede seguir compartiendo Pero el tiempo es demasiado corto Y pues este Hasta aquí voy a llegar ¿Por qué? Como les decía Pues este Uno puede seguir hablando Pero el tiempo No va condicionando a uno Así que hermanos Decirles Que es necesario Que usted se forme Porque La gente No Se forma Y Y Y muchas veces Solo nos hemos quedado En la última bailadita ¿Verdad? Y La gente El hermano No católico Él llega Él toca puertas El calumnia Y nosotros No tenemos Respuesta Pero Déjenme decirles De que cuando El católico Se prepara No hay Nadie Hermano Que Pueda Resistir A la verdad Que predica La iglesia católica Porque Afuera Andan Muchos Engañadores Vamos a leer San Mateo San Mateo 24 11 Vamos a ver Lo que nos dice San Mateo 24 11 Esto no es parte Del tema Solo para Motivarlos A que usted Conozca La iglesia Y conozca Que afuera Hay personas Engañadoras San Mateo 24 24 11 Al 13 Vamos a leer Y vamos a terminar Con San Mateo 24 24 25 Vamos a ver Que nos dice Aparecerán 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 Faltos profetas Que engañarán A mucha gente Y tanta será La maldad Que el amor Se enfriará Y muchos Pero el que se mantenga Firme Hasta el fin Se salvará Hasta ahí Vean como dice Aparecerán Falsos Profetas Que engañarán A muchos Por esa causa El amor De muchos Se enfriará El que andaba Aquí en la iglesia Y después El protestante Ni lo saluda Ni lo saluda La gran Se le enfria El amor Pero miren Lo que dice Pero El que Persevere Hasta el final ¿Qué significa? El que no ha sido Engañado Por esos falsos Profetas Ese Se salvará Porque aparecerá A veces Y engañarán A muchos Vamos a leer San Mateo 24 24 25 Porque se presentarán Faltos De fías Y Faltos Profetas Que harán Cosas Maravillosas Y prodigios Capaces De engañar Y si fuera Posible Aún A los elegidos De Dios Miren Dice que Porque se aparecerán Falsos Profetas Capaces De hacer Prodigios Engañosos Y serán Capaces De engañar A los elegidos Pero dice No es que La profeta Ya Me dijo La verdad No es que La profeta Si a uno Le adivina ¿Por qué puedo decir Yo eso? Porque yo Estuve ahí Porque yo Estuve allí Yo visitaba Esas Profetas Pero conociendo La Biblia Dice Que son Falsas Y que tienen Haces Señales Milagrosas Engañosas No lo digo yo Lo dice La palabra De Dios No se Por esta zona Pero por allá Está estado De esas Enseñanzas De esas Sectas Proféticas Así es que Hermanos No Nos dejemos Engañar Eso No les gusta A muchos Pero Hermanos Si a alguien No le gusta Eso No es Ni problema Vamos a terminar Le voy a dar Otra cita Vamos a leer Galatas 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 Uno Del seis Al nueve Vamos a ver Que nos dice Galatas Uno Galatas Uno Del seis Al nueve Aquí Guardo todo Porque Si no Seguimos Me sorprende Que ustedes Abandonen Tan pronto A aquel Que según La gracia De Cristo Lo llamó Y se pasen A otro evangelio Oiga Me sorprende Que tan pronto Ustedes Abandonen A aquel Que lo llamó Y se pasen A otro Evangelio Me sorprende Dice San Pablo Que tan pronto Después que hace Retiro Se va a mandar Brincando Soy cristiano Dice La Biblia No le llama Cristiano Primera de Juan Dos Dieciocho Diecinueve Dice Le llaman Anticristo Vamos a continuar Vamos a terminar Pero no hay Otro Solamente Hay personas Que tratan De dar vuelta Al evangelio De Cristo Y siembran Confusión Entre ustedes Pero Que nosotros mismos O un ángel Del cielo Viniese A evangelizarlo En forma Diversa A como Lo han hecho Nosotros Yo les digo Fuera con él Se lo dijo Antes Se lo dije Y de nuevo Se lo repito Si alguno Viene con un evangelio Que no es Que ustedes Recibieron Fuera con él A la tema Palabra de Dios Precioso hermano Fuera con él Dice Pase adelante Hermanito Dios le bendiga Y ahí anda Con la talaya Y ahí anda Visitando Si es huila Protestante Fuera con él Eso dice la Biblia No lo digo yo Si es huila Que dice la Biblia Fuera con él Si es huila Mucho que Mejor Entonces hermano Dice la Biblia Si viene uno Con otro Rafaelio Y no es de otro Sino que Lo trastornan Para confundir Fuera con él Y no lo reciba Cuando llegan a mi casa Hermanos Yo Los evangelizo Yo los evangelizo Y ellos saben Miren Seguita y calladito Hace poco Llegó a mi casa uno Y lo voy a dejar En continuación Porque si no me extiendo Así es que Gloria a Jesús Hermanos Quiero hacer una oración Corta Para darle gracias A Dios Con esto Vamos a terminar En el nombre del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Gracias por Dios Gracias porque Tú has querido Traernos Señor Hablando Bendita palabra Señor Tan como está Escritas Señor Sin cambiarle Mi Dios Porque tú eres Bueno Santo Dios Porque tú has querido Señor Traernos esta noche Mi Dios Es una sorpresa Que tú has dado Santo Dios Para que nosotros Vencamos Hablando Palabras Señor Tal cual Ha salido De tu corazón Venir a esta comunidad Señor Y hablar Señor De tu madre Jesús De tu bendita Palabra Mi Dios Por eso Te amamos Por eso Señor Jesús Te adoramos Te exaltamos Señor Y te agradecemos Señor Jesús Yo Principalmente Mi Dios Porque me sacaste De ese mundo De la secta Señor Jesús Y me trajiste Señor A tu iglesia Como dice Como dice Hechos 2 47 Y el Señor Agregaba cada día A la iglesia A los que Él quería salvar Por eso Señor Sin temor Señor Jesús Hablamos Señor Aunque se enoje Quien se enoje Mi familia Mis clientes Mis vecinos No me interesa Mi Dios Porque yo no soy Señor Para agradar A los hombres Mi Dios Por eso Te doy gracias Y te pido Que bendigas A esta comunidad Mi Dios Que nazca En ellos Señor Jesús El deseo Señor De devorar Tu santa Palabra Mi Dios Y de defender A tu bendita Iglesia Señor Jesús Para que Señor Amado Sigamos Siempre Firme Señor Y no dejemos Que los lobos Rapaces Como dice Tu palabra Señor Jesús Arrastren Al rebaño Tras de sí Mi Dios Gracias Jesús Porque eres bueno Gracias Te alabamos Señor Te bendecimos Y te glorificamos Virgen Santísima Te pedimos Que intercedas Por nosotros Para que nosotros Permanezcamos Fieles A tu hijo Y a la Iglesia De tu hijo Sigue Intercediendo Por nosotros Para que nosotros No abandonemos El camino Gracias Virgen Santísima Bendito Y alabado Sea tu santo Nombre Señor Jesús Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén También hermanos Comentarles No sé si ustedes Sepan Pero Me han invitado A dar un tema Sobre lo que es El bautismo Aquí Este Aquí por Por No sé Cómo se llama El hermano Pero como que Está No sé si